El show que pone a prueba la resistencia física de los participantes es algo que agrada a todos los televidentes en México. Recientemente, una polémica sacudió a la popular emisión ya que el público se percató de que Patricio, Pato, Araujo se acostó con la velocista Zudaiqui Rodríguez, lo que desató el enojo de los televidentes, ya que sienten que en realidad ese es el motivo por lo que Pato permanece en el programa. Lo anterior, debido a que cuando el concursante estuvo en el duelo de eliminación fue Rodríguez quien le concedió varias medallas doradas para que pudiera continuar en la pelea. A través de las redes sociales, infinidad de usuarios han expresado su malestar ante el hecho, ya que señalan que no está bien que, por una costón Zudaiqui apoye a su compañero, pues dentro de la competencia el desempeño de Patricio deja mucho que desear. Asimismo, hay que destacar que el rumor de la relación entre los concursantes surgió luego de que un internauta detectó que en uno de los intros del programa se veía que Araujo y Rodríguez pasaron al menos una noche juntos en La Fortaleza. Sin duda, una emisión que continúa dando de qué hablar, ya que además de su exitoso formato, las polémicas nutren cada nuevo episodio, por lo que queda esperar por saber lo que pasará con estos concursantes en el programa. Con información de TV Notas, YouTube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.